Hola que tal, bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México Si te gustan mis videos suscríbete a mi canal y así me apoyarás a seguir compartiendo mis experiencias con estas aves Ahora estamos en el seguimiento de la Isabelita del Japón o Manones Aquí tenemos a nuestra parejita Parece que no hay nada, están los dos metidos en el nido Estamos criando en el exterior Hoy un día nublado, muy nublado y casi lluvioso Como ven estamos en el exterior Y al cabo de 16 días Vamos a checar Si ya nacieron Ayer no pude checar A los 14 días si chequeé, no había nada todavía Y vamos a ver, ahí salió uno La hembra del nido El macho no sale Tal vez ya nacieron los pichones Ahí salió el macho Y vamos a ver Si, si, si Si se puede apreciar Ojalá lo aprecien Si, parece que si se ve Ahí dos pichones Bien, entonces Al cabo de 16 días Aquí en la ciudad de México En el Estado de México Han sido días lluviosos Miren, si Dos pichones Dos pichones Todavía había cuatro huevos Vamos a dejarlos Es un día muy frío Lluvioso Vamos a taparlos Y aquí lo tenemos Después de 16 días Nuestros pichones ya están Están El clima ha sido Todo este tiempo Nublado y lluvioso Al fin se logró Esperemos que salgan más Pero por lo menos ya hay dos pichones Con esta parejita De manones Si te gustan los videos Suscríbete a mi canal Y comparte Así me ayudarás A seguir compartiendo Mis experiencias Ahora Con estas aves Manones O Isabelitas Del Japón O Isabelitas O Isabelitas O Isabelitas O Isabelitas Gracias.